Hola, soy Pedro Ruiz, gerente del restaurante La Cofradía, llevamos aquí desde el 2006. Aquí hacemos los arroces típicos de Santa Pobla, el arroz y gatet, el arroz con marisco, el negro, la lavanda, todo con producto de aquí de Santa Pobla, nuestra bahía. Y tenemos, estamos al lado de la playa, que te puedes pegar un bañito y venir a comer perfectamente. Nuestro restaurante es típico marinero, está decorado típico de cuadros antiguos de Santa Pobla, con vistas a un barco museo, al puerto y a la playa. Vamos a preparar un arroz de lechazo, morcilla de bulgos y gamba roja de Santa Pobla, con un poquito de verduras. Primero vamos a sofreír la gamba, y mira qué tipo de gamba más buena tenemos aquí en la bahía. Marcamos un poquito la gamba. Vamos a marcar la morcilla de bulgos, que es espectacular, unos productos de primera. El lechazo, que hemos deshuesado de la pierna, que hemos hecho un fondo de verduras. Vamos a ir compadrando un poquito de verduras y un poquito de cebolla también. Vamos a marcar luego unas chuletitas también, para darle una decoración al plato. Este es un lechazo de bulgos, vamos, de primera, espectacular. Vamos a poner el arroz, y le pondremos el sofrito que tenemos de ñora, ajo y tomate. Vamos a poner un poquito el arroz, y ahora incorporaremos el fondo que hemos hecho del lechazo de la pierna y verduras. Bueno, esto ya está a punto, vamos a terminar el arroz, con la morcillita de bulgos, que está fantástica. Esta es una de las chuletitas, y la gambita roja de aquí de la bahía, que está espectacular esta gambita. Bueno, señores, aquí tenemos el arroz con lechazo, morcillita de bulgos y gamba roja de Santa Pobla.